¿Cómo limpiar los residuos de energía emocional y sexual después de terminar una relación? Cuando tenemos relaciones con alguien, eso nos lleva a un intenso intercambio de energía con esa persona. Y cuando terminamos una relación, ¿obtenemos también la energía de nuestro ex, incluso la sexual? ¿Y quedan los residuos? Pues sí. Y por eso es muy importante aprender a romper el lazo emocional, a limpiar esos residuos de energía y seguir adelante con nuestra vida, con tu vida. Ahora, existen diferentes rituales que están diseñados para anular los lazos que genera esa energía emocional y sexual. La mayoría de estos rituales se basan en procesos de limpieza y purificación intencional. Estos rituales están indicados cada vez que terminamos de forma definitiva una relación y antes, y sobre todo antes, es muy importante, de comenzar una nueva relación, para que la anterior no interfiera en la nueva. Su objetivo es cancelar cualquier energía negativa, tóxica, emocional y sexual residual en nuestro cuerpo energético. Empezamos. Ritual de limpieza de energía emocional y sexual. Contrué. Este ritual se divide en dos partes. Fase 1. Baño con sal gruesa. Esta primera fase de la limpieza del cuerpo energético es un buen baño con sal gruesa. También puedes hacerlo en la dieta. La sal gruesa es uno de los elementos depurativos más poderosos, absorbentes, y por tanto es fundamental para descargar las energías negativas impregnadas en nuestro cuerpo espiritual. Ya sea de forma física o simplemente por la asociación simbólico que le damos a este elemento, a la sal. Para realizar este paso debes calentar, es decir, sin hervir, dos litros de agua y agregar un puñado de sal gorda. Simplemente pon suficiente sal en una mano para cubrir la palma de tu mano sin que se desborde. Lleva esta mezcla al baño o a la ducha. Lávate de forma habitual, preferiblemente el cabello también. Luego, vierte este agua salada gruesa en tu cuerpo, empápalo desde el cuello hacia abajo, pensando al mismo tiempo y visualizando que este agua salina está tomando toda la energía negativa presente en tu cuerpo energético. Con ello conseguimos conectar con un momento intemporal imperceptible, con la fuente, con su intuición. No es necesario enjuagar. Sécate entonces con una toalla de algodón, precediblemente de colores claros. Y no frotes la toalla sobre tu piel. Simplemente sécate con pequeños toques, muy suaves. Entonces, ¿cómo limpiar estos residuos? La fase 2, ¿cómo liberarnos de esa energía residual y hacer este ritual de limpieza? Después del baño, en esta fase 2, después del baño con sal gruesa, ve a un lugar tranquilo donde puedas relajarte y sentirte bien sin ser interrumpido. Enciende entonces una vela blanca, pidiendo a tus guías protectores que te ayuden a realizar el ritual con mucha armonía y amor. Con tu doble cuántico, con tu ser superior, llámalo como quieras, para la liberación de vínculos y energías que ya no te pertenecen. Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojos y respira profundamente, inhalando y exhalando tres veces. Cuando te sientas centrado o centrada y tranquilo, visualiza un círculo de luz blanca a tu alrededor. Cuando sientas esa energía, mientras la estás visualizando, de ese círculo de luz de forma constante, comienza a visualizar en tu mente como si un rayo de ese círculo de luz sale de ti conectándote con la otra persona en cuestión. Del chakra del corazón o visualiza el rayo de luz que sale de tu chakra sacro, el que está conectado a la energía sexual, ubicado dentro del hombrido. Ya sabéis, los chakras son puntos energéticos en el cuerpo. Elige cuál de las doce energías de tu cuerpo espiritual está más conectada con esa persona de la que te quieres liberar. En el momento en que hayas creado la imagen mental del vínculo energético que te une a tu ex pareja, agradece las oportunidades de aprendizaje que tuviste en la relación y perdona si es necesario. Siéntelo. Después de sentir que el vínculo creado por el ácido luz está constante y estable, visualiza como si unas tijeras muy afiladas cortan ese lazo energético que os une a ambos. Siéntelo. Irí a ti mismo. Yo, ¿dice el hombre? Yo, corto el enlace con el nombre de la persona en cuestión y todos los lazos energéticos que nos unen, sin posibilidad de devolución. Me despido y te deseo lo mejor para tu evolución. Somos libres y estamos en paz. Después de imaginar y repetir la frase anterior, sigue respirando en silencio con los ojos cerrados durante unos minutos. Siéntelo. Luego, abre los ojos. Agradece a tus guías espirituales o tu doble cuántico por apoyarte en este ritual, en este ejercicio cuántico con un propósito. Debes de tener en cuenta que la energía emocional y sexual es muy poderosa incluso después de la relación. Se nutre cuando hay afecto o amor entre la pareja. Sin embargo, puede resistir incluso cuando hay una ruptura en la relación, con el paso del tiempo o incluso con el distanciamiento entre la pareja. Piensa también que ese ejercicio es bueno en cualquier tipo de ruptura, incluso si quieres volver con tu ego. Cuando la pareja elige separarse, los lazos creados a través del amor y la energía sexual pueden desaparecer gradualmente o continuar existiendo, creando bloqueos y reacciones negativas. Por eso siempre es bueno limpiar la energía. Esta energía emocional y sexual puede convertirse en una barrera para el desarrollo de nuevas relaciones, creando muy a menudo una visión negativa bloqueante del amor. Utilízala siempre que quieras empezar una nueva relación, sea quien sea, incluso hasta con tu ego. Cuando nos relacionamos afectuosamente con alguien, creamos estos fuertes lazos energéticos, como si un hilo energético conectara a nuestros catras con esa persona. La intensidad de esta conexión varía mucho según el tipo de relación, amistad, amigo, sexo casual, familia, etc. Y también el tiempo que estamos en contacto con esa persona incluye. Uno de los vínculos más fuertes que se crea es el vínculo de las relaciones afectivo-sexuales, por su gran intensidad, porque además del intercambio de afectos e ideas, tenemos una activación de esta energía tan poderosa. Renuévate. Siéntelo. René. René.